Buenas tardes. 37.800.000 euros. Que acaben de pasar una buena tarde y que la suerte les acompañe. Buenas noches. Hace unos minutos se ha celebrado en este Salón de Loterías y Apuestas del Estado el sorteo de la Primitiva que tenía un bote récord. 37.800.000 euros. Anoten la combinación. 10, 17, 26, 38, 39 y 47. Complementario el 20. Reintegro el 3. El número del Joker ha sido el 6, 1, 6, 4, 8, 4, 2. Y tenía un premio de hasta un millón de euros. Mañana les esperamos con dos sorteos. El del Ototurf que pone en juego un bote de 2.060.000 euros. Y el del Gordo de la Primitiva que tiene un bote de 6.300.000 euros. Buenas noches y que la suerte les acompañe. Saludos desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado donde se ha celebrado el sorteo del Ototurf que ponía en juego un bote de 2.060.000 euros. Anoten la combinación. 2, 4, 5, 10, 27 y 29. Caballo ganador de la cuarta carrera, el 1. Reintegro el 8. También ha habido sorteo del Gordo de la Primitiva que ponía en juego un bote de 6.300.000 euros. Esta ha sido la combinación ganadora. 16, 25, 37, 38 y 43. Número clave el 7. Recuerden que mañana les esperamos con el sorteo de Bonoloto. Que acaben de pasar una estupenda noche y que la suerte les acompañe.